Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a la primera clase. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Lo que vamos a estar necesitando hoy va a ser una silla y vamos a trabajar con la pared. Así que traten de tener a mano, vayan buscándose una silla y bueno, vamos a estar cerca de la pared. Vamos a empezar con la entrada en calor. Para la entrada en calor voy a caminar por todo el espacio por donde estoy. Caminamos. Lo que vamos a empezar a hacer es agregar variantes a las caminatas. Voy a empezar a caminar en puntas de pies. Caminamos con talones, apoyamos los talones. Si algo se me complica o no puedo, camino de forma normal. Empezamos a combinar. Hago dos puntas de pies, dos talones. Dos puntas de pies, dos talones. Dos puntas de pies, dos talones. Dos y dos. Bien. Empezamos a caminar hacia atrás. Camino hacia adelante. Camino hacia atrás. Bien. Caminamos hacia adelante. Nos desplazamos de forma lateral. Abro y junto. Sigo caminando. Abro y junto. Abro y junto. Bien. Abro y junto para el otro lado. Voy hacia la izquierda. Hacia la derecha. Sigo. Abro y junto. Empezamos a caminar ahora y empezamos a mover los brazos. Cruzamos los brazos. Adelante y detrás. Arriba y abajo. Le damos movilidad a todas las articulaciones del miembro superior. Cruzamos. Abrimos. Cruzamos. Abrimos. Cruzamos. Abrimos. Movemos las muñecas. Giramos bien las muñecas. Nunca dejo de caminar. Sigo caminando por donde estoy. Bien. Empiezo a caminar y empiezo a levantar las rodillas. Una a una. Trato de acercarla al pecho lo más que pueda. Voy levantando. Levanto. Levanto. Lo mismo con los talones ahora. Una y una. Llevamos el talón a la cola. Hasta donde pueda. Bien. Doble sábado. Dos talones con un pie. Dos talones con el otro pie. Dos con un pie. Dos con el otro pie. Dos talones con un pie. Eso. Bien. Ahora empezamos a combinar las rodillas y los talones. Pierna derecha. Subo rodilla. Bajo. Subo talón. Avanzo. Subo rodilla. Bajo. Subo talón. Y avanzo. Con la misma pierna. Levanto la rodilla. Levanto el talón. Siempre bajando a relajar la pierna. Levanto rodilla. Levanto talón. Levanto la rodilla. Levanto talón. Levanto la rodilla. Levanto talón. Una vez más. Bien. Ahí nomás me quedo donde estoy. Vamos a separar un poquito las piernas. Voy a flexionar un poquito la pierna derecha. Voy a mantener ahí. Voy a ir hacia la izquierda. Voy a mantener ahí. Una pierna se extiende. La otra se flexiona. Bien. Ahora lo voy a girar. Voy hacia el costado. Pierna derecha. Se adelante. Se flexiona. Pierna de atrás. Y la izquierda. Bien extendida. Bien extendida. Cambiamos. Hacia el otro lado. Bien. Afiojamos. Vamos a empezar con los ejercicios. Cada uno va a hacer hasta donde puede. ¿Sí? Si les parece que las series son muchas, puede hacer la mitad. Cada uno sabe qué puede, qué no puede. ¿Estamos? Así que eso lo va a manejar cada uno de ustedes. Primer ejercicio. Nos vamos a ir a la pared. ¿Sí? Vamos a apoyar la mano en la pared. Nos vamos a acomodar de costado. Piernas separadas, un poco más del ancho de los hombros. Lo que voy a hacer es, flexionar el brazo que tengo en contra de la pared, llevando todo el peso del cuerpo hacia la pared, flexionando la pierna del mismo lado y voy a hacer fuerza sobre la pared, empujando con el brazo, alejando el tronco. ¿Está? Voy a tomar aire cuando acerco el tronco y voy a largarlo cuando lo alejo. ¿Estamos? Tomo aire, acerco, largo el aire y alejo. A ver, en esta pared capaz que se vea un poco mejor. Flexionamos. Tomo aire, largo el aire y alejo. ¿Estamos? Vamos con ocho repeticiones. Acerco, tomo aire uno, largo, extiendo. Acerco, tomo aire dos, largo el aire y extiendo. Flexiono, acerco tres, largo el aire y extiendo. Flexiono, acerco cuatro, la fuerza también la hace la pierna, extiendo. Flexiono, acerco cinco. Largo, largo el aire y extiendo. Flexiono, acerco seis. Largo el aire y extiendo. Flexionamos, acerco siete. Largo el aire y extiendo una más. Flexiono, acerco ocho. Largo el aire y extiendo. Aflojamos el brazo. Si alguien es la primera vez que hace gimnasia, haciendo seis, ya está bien. Vamos con el brazo izquierdo. Acercamos el brazo izquierdo. Acerco, flexiono uno. Largo el aire y extiendo. Acerco, flexiono dos. Largo el aire y extiendo. Acerco, flexiono tres. Largo el aire y extiendo. Acerco, flexiono cuatro. Largo el aire y extiendo. Acerco, tomo aire cinco. Largo el aire y extiendo. Acerco, tomo aire seis. Largo el aire y extiendo. Acerco, tomo aire siete. Largo el aire y extiendo una más. Acerco, tomo aire ocho. Largo el aire y aflojo. Caminamos una vuelta. Aflojamos los brazos. Relajamos bien. Que lo vamos a repetir. ¿Sí? El que puede, hace la segunda serie de ocho con cada brazo. El que no, hace seis de cada brazo. Y el que está muy cansado, no hace la segunda serie. Segunda serie, posición. Separo las piernas un poquito más del ancho de las caderas. Bien apoyada la mano en la pared. Flexiono, acerco, tomo aire uno. Largo el aire y extiendo. Flexiono, acerco, tomo aire dos. Largo el aire y extiendo. Flexiono, acerco, tomo aire tres. Largo el aire y extiendo. Flexiono, acerco, tomo aire cuatro. Largo el aire y extiendo. Flexiono, tomo aire cinco. Largo el aire y extiendo. Flexiono, tomo aire seis. Largo el aire y extiendo. Flexiono, tomo aire siete. Largo el aire y extiendo. Una más. Flexiono, tomo aire ocho. Largo el aire. Aflojamos. Aflojamos bien el brazo derecho. Vamos con el caso izquierdo. Separo las piernas. Flexiono rodillas. Acerco, tomo aire uno. Largo el aire y extiendo. Flexiono, acerco, tomo aire dos. Largo el aire y extiendo. Flexiono, acerco, tomo aire tres. Largo el aire y extiendo. Flexiono, acerco, tomo aire cuatro. Largo el aire y extiendo. Flexiono, acerco, tomo aire cinco. Largo el aire y extiendo. Flexiono, acerco, tomo aire seis. Largo el aire y extiendo. Flexiono, acerco, tomo aire siete. Largo el aire y extiendo. Flexiono, acerco, tomo aire ocho. Largo el aire. Aflojamos. Bien. Aflojamos bien los brazos. Nos vamos a trabajar a la silla. Me voy a sentar a la silla. Voy a llevar la cola lo más adelante que pueda y voy a dejar caer el tronco hacia atrás. Pierna derecha bien extendida. Voy a contraer la panza. Lo que voy a hacer es levantar y bajar la pierna lo más extendida posible. Tomo aire bien profundo. Arriba. Largo el aire uno. Bajo, tomo aire. Largo el aire, subo dos. Bajo, tomo aire. Vamos a hacer diez. Largo el aire, subo tres. Bajo, tomo aire. Largo el aire, subo cuatro. Bajo, tomo aire. Arriba largo, subo cinco. Bajo, tomo aire. Largo el aire, subo seis. Bajo, tomo aire. Largo el aire, subo siete. Bajo, tomo aire. Largo el aire, subo ocho. Bajo, tomo aire. Largo el aire, subo nueve. Bajo, tomo aire. Una vez más. largo el aire subo 10, afloja, aflojamos bien la pierna derecha, izquierda y subo, la cabeza relajada, arriba subo 1, bajo tomo aire, largo el aire subo 2, bajo tomo aire, largo el aire subo 3, bajo tomo aire, largo el aire subo 4, bajo tomo aire, largo el aire subo 5, bajo tomo aire, largo el aire subo 6, bajo tomo aire, arriba largo subo 7, bajo tomo aire, largo el aire subo 8, bajo tomo aire, largo el aire subo 9, bajo tomo aire una vez más, largo el aire subo 10, bajo afloja. aflojamos. Derechos, aflojamos bien las piernas, vamos a repetir este trabajo, pero mientras descansan las piernas vamos a hacer uno de brazos, alternamos, hacemos un trabajito con los brazos ahora y después repetimos el trabajo de las piernas. Bien, sentado ahí como estoy en el borde de la silla, o de la mitad hacia adelante, la espalda derecha, brazos extendidos al costado del cuerpo con los puños cerrados. Voy a trabajar con los dos brazos al mismo tiempo, voy a tomar aire, alargar, voy a llevar los dos brazos hacia adelante a la altura de los hombros, abro hacia los costados y voy a bajar. Vuelvo a levantar, arriba subo a la altura de los hombros, abro hacia los costados, mantengo siempre la altura de los hombros, el límite es el tronco y bajo, no lo llevo más atrás, hasta donde llega el tronco y ahí bajo. Arrancamos, hacemos ocho con estos. Arriba subo, largo uno, abro y bajo, tomo aire. Largo el aire, subo dos, abro y bajo. Arriba largo subo tres, abro y bajo. Arriba largo subo cuatro, abro y bajo. Arriba largo subo cinco, abro, bajo, tomo aire. Arriba largo subo seis, abro, bajo, tomo aire. Arriba largo subo siete, abro, bajo, tomo aire una vez más. Arriba largo subo ocho, abro, bajo y aflojo. Bien, caminamos una vuelta, aflojamos las piernas, aflojamos bien los brazos. Bien, y arrancamos, voy a entrar al perro, así no nos gusta. Arrancamos la segunda serie. Volvemos con las piernas, me voy a la silla. Llevo la cola hacia adelante, estiramos la pierna derecha, levantamos extendida la pierna, subo largo una, bajo tomo aire. Largo el aire, subo dos, bajo, tomo aire. Arriba subo tres, bajo, tomo aire. Largo el aire, subo cuatro, bajo, tomo aire. Arriba subo cinco, bajo, tomo aire. Largo el aire, subo seis, bajo, tomo aire. Largo el aire, arriba subo siete, bajo, tomo aire. Largo el aire, subo 8, bajo tomo aire, largo el aire subo 9, bajo tomo aire una vez más, largo el aire subo 10, bajo y aflojo. Aflojamos la pierna derecha, estiramos pierna izquierda y subo, levanto 1, bajo tomo aire, largo el aire subo 2 y bajo. Arriba largo subo 3, bajo tomo aire, largo el aire subo 4, bajo tomo aire, arriba largo subo 5, bajo tomo aire, largo el aire subo 6, bajo tomo aire, arriba largo subo 7, bajo tomo aire, largo el aire subo 8, bajo tomo aire, largo el aire subo 9, bajo tomo aire una vez más, largo el aire subo 10, bajo y asfio. Acesamos bien las piernas. Bien. Repetimos el trabajo de brazos. Recién hacíamos hacia adelante. Subo a la altura de los hombros, abro y bajo. Bien, ahora lo hacemos al revés. Ahora, hacia el costado, levanto a la altura de los hombros, llevo hacia adelante y bajo por delante. ¿Estamos? Espalda derecha. La espalda, trato de mantenerla lo más derecha posible. Puños cerrados. Tomamos aire bien profundo. Largo, subo uno. Hacia adelante y bajo. Arriba, largo, subo dos. Llevo adelante. Bajo, tomo aire. Largo el aire, subo tres. Cierro adelante y bajo. Arriba, subo cuatro. Llevo hacia adelante y bajo. Arriba, largo, subo cinco. Llevo hacia adelante y bajo. Arriba, largo, subo seis. Llevo adelante y bajo. Arriba, largo, subo siete. Llevo hacia adelante y bajo. Arriba, subo ocho. Llevo adelante, bajo y aflojo. Aflojamos bien los hombros. Bien. Me levanto. Siguiente ejercicio lo puedo trabajar con la silla, si quieren, como apoyo. Y si no, puedo trabajar sin ningún apoyo. ¿Estamos? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar con las piernas. Voy a tratar de mantener la espalda derecha. Siempre un pie. Voy a poner así. Siempre una pierna. En este caso la que está del lado de la silla se va a mantener firme. Lo que yo voy a hacer es moverme hacia el lateral con la pierna derecha. En dos apoyos lo que yo voy a hacer es bajar uno, alejar y bajar dos. Siempre flexionando un poquito las rodillas para amortiguar la caída. Vuelvo uno y vuelvo al lugar dos. ¿Estamos? Abro en dos apoyos. Vuelvo en dos apoyos. ¿Estamos? Apoyo la punta del pie y luego apoya la planta. La apertura de las piernas, eso va a depender de cada uno de ustedes. ¿Estamos? El apoyo sí es necesario. Pierna derecha. Voy a abrir uno. Voy a abrir dos. Vuelvo uno. Vuelvo dos. Tomo aire. Largo. Largamos. Vuelvo. Y vuelvo. Abro tres. Abro. Vuelvo. Vuelvo. Y vuelvo. Abro cuatro. Abro. Vuelvo. Y vuelvo. Abro cinco. Largo el aire. Vuelvo. Las dos rodillas se flexionan. Abro seis. Flexiono. Vuelvo. Vuelvo dos más. Abro siete. Flexiono. Vuelvo. Vuelvo una más. Abro ocho. Flexiono. Vuelvo. Y aflojo. Aflojamos. El que usa apoyo. Cambia de lado. Yo voy a cambiar de lado la silla. Así sigo estando de frente. Cambiamos. Vamos con la pierna izquierda. ¿Estamos? Dos apoyos. Rodillas siempre flexionadas. Esta es la posición en la cual yo voy a arrancar. Rodillas flexionadas. Y la espalda lo más derecha posible. Tomamos aire largo. Abro uno. Abro dos. Vuelvo. Y vuelvo. Largo el aire. Dos. Abro. Vuelvo. Y vuelvo. Abro tres. Abro. Siempre mantengo la misma flexión. No me tengo que ir hacia la izquierda. No inclino hacia la izquierda. La flexión es por igual para las dos piernas. Vuelvo. Y vuelvo. Abro tres. Abro. Vuelvo. Vuelvo. Largo cuatro. Abro. Vuelvo. Vuelvo. Abro cinco. Abro. Vuelvo. Vuelvo. Abro seis. Abro. Vuelvo. Vuelvo dos más. Abro siete. Abro. Vuelvo. Vuelvo una más. Abro ocho. Abro. Vuelvo. Vuelvo. Y aflojo. Caminamos un poquito. Aflojamos las piernas. Si es necesario, las sacudimos. Sacudimos las piernas hacia adelante. Las aflojamos. Bien. Si aparecen molestias en las rodillas, hasta acá llegó este ejercicio. Si estamos bien, lo vamos a repetir una vez más. Bien. Volvemos. Pierna derecha. ¿Estamos? Tomamos aire bien profundo. Arranco derecha. Largo uno. Largo. Vuelvo. Vuelvo. Largo dos. Abro. Vuelvo. Vuelvo. Abro tres. Largo. Vuelvo. Vuelvo. Abro cuatro. Largo. Vuelvo. Vuelvo. Abro cinco. Vuelvo. Abro. Vuelvo. 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 Largo. Abro seis. Abro. Vuelvo. Vuelvo. Abro siete. Abro. Vuelvo. Una más. Abro ocho. Abro. Vuelvo. Y aflojo. Cambiamos de pierna. Voy a cambiar la silla. Recuerden que la apertura va a depender de cada uno. No se exijan. Si no están haciendo gimnasia, no exijan la pierna. ¿Estamos? Tomo aire pierna izquierda última vez. Largo. Abro uno. Abro. Vuelvo. Vuelvo. Abro dos. Abro. Vuelvo. Vuelvo. Abro tres. Largo. Vuelvo. Vuelvo. Abro cuatro. Vuelvo. 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 Abro cinco. Abro. Vuelvo. Vuelvo. Abro seis. Abro. Vuelvo. Vuelvo. Abro siete. Abro. Vuelvo. Vuelvo una más. Abro ocho. Abro. Vuelvo. Y vuelvo. Bien, vamos a descansar un minuto, van a aprovechar, van a ir a tomar agua y seguimos con los ejercicios. Bien, los que ya tomaron agua, se van acomodando otra vez en la silla, vamos a hacer un trabajito más de brazos y después elongamos. Bien, 15 segunditos. Bien, vamos a trabajar ahora el mismo trabajo que hicimos con las piernas, abriendo, abriendo, cerrando, cerrando en dos tiempos, lo vamos a hacer con los brazos. Voy a empezar con el brazo derecho, yo lo voy a levantar en dos veces, hasta la altura de los hombros y lo voy a bajar en dos tiempos. Voy a levantar el izquierdo en dos veces y lo voy a bajar en dos tiempos. Este trabajo, si alguien viene haciendo gimnasio y quiere trabajarlo con peso, ya sea una botella de agua, una gotita de arvejas o algo práctico que tengan para agarrar que no sea muy pesado, lo puede hacer, solamente vamos a levantar y bajar el hombro, ¿estamos? El brazo. El ejercicio de antes, como lo sosteníamos demasiado tiempo el brazo en el aire, no es conveniente, pero este, como sube y baja, si quieren, lo pueden utilizar. Vamos una vez con cada brazo, 5 con cada brazo, descansamos y después hacemos otra serie. Tomamos aire largo, subo derecho, levanto en dos, sube uno, a la altura del hombro y bajo. Subo el izquierdo, levanto uno, levanto dos, bajo y bajo. Derecho sube dos, subo, bajo, bajo. Largo el aire izquierdo, subo, bajo y bajo. Subo tres, subo, no hace falta que vaya hasta el techo, el hombro es el tope, bajo, bajo. Izquierdo, subo, bajo, bajo. Derecho cuatro, subo, bajo, bajo. Izquierdo subo, subo, bajo y bajo. Largo el aire cinco, subo, bajo, bajo. Izquierdo subo, subo, bajo, bajo. Derecho seis, subo, bajo. Bajo izquierdo subo, subo, bajo. Bajo derecho siete, subo, bajo. Bajo izquierdo subo, levanto. Bajo, bajo. Bajo derecho ocho, al hombro, bajo, bajo. Izquierdo sube, sube, bajo, bajo. Derecho nueve, subo, bajo. Bajo izquierdo sube, sube. Bajo, bajo. Derecho subo, bajo. Bajo izquierdo último, subo, subo, bajo y bajo. Aflojamos. Relajamos los brazos. El que lo hizo con peso puede hacerlo con o sin ahora. El que lo hizo sin peso puede probar con peso. Y el que sigue, el que está haciéndolo así, seguimos sin peso. Cerramos los puños, últimos diez, cinco de cada lado. Levanto, derecha uno, subo, bajo, bajo. Izquierda subo, subo, bajo, bajo. Derecho dos, subo, bajo, bajo. Izquierdo subo, subo, bajo, bajo. Derecho tres, subo, bajo, bajo. Izquierdo subo, subo, bajo, bajo. Derecho cuatro, subo, bajo. Bajo izquierdo subo, subo, bajo, bajo. Derecho cinco, subo, bajo. Bajo izquierdo subo, subo, bajo, bajo. Derecho seis, subo, bajo, bajo, derecho, subo, izquierda, perdón, bajo, bajo. Derecho siete, subo, bajo, bajo, izquierda, subo, subo, bajo, bajo. Derecho ocho, subo, bajo, bajo, izquierdo, subo, subo, bajo, bajo, derecho nueve, subo, bajo, bajo, izquierdo, subo, subo, bajo, última vez con cada brazo, derecho, sube, bajo, bajo, izquierdo, subo, subo, bajo y aflojo. Bien, nos tiramos hacia adelante, aflojamos bien los brazos, relajamos, vamos a caminar, van a empezar a caminar por todo el lugar donde están, van a cambiar el aire, vamos a estirar los brazos hacia arriba, tomamos aire bien profundo, largo el aire, aflojamos abajo, dejamos a ver, bien, vamos a la silla, vamos a estirar un poquito ahora en la silla, las primeras clases vamos a terminar siempre en la silla y después ya empezamos a irnos y terminamos en la colchoneta, los que no puedan trabajar en una colchoneta lo pueden hacer, hay ejercicios que se adaptan y se siguen trabajando en la silla y después lo pueden hacer en la cama tranquilamente, hay ejercicios que se pueden trabajar acostados en la cama que está a una altura más fácil, más práctico para que se puedan levantar, ¿sí? Por ahí el suelo lo que nos cuesta es levantarnos después, pero bueno, cada uno sabe qué es lo que va a poder realizar o no. Bien, me voy a sentar en el medio de la silla, vamos, ni adelante ni ir tocando los espaldales, en el medio de la silla, voy a llevar los brazos hacia arriba, bien estirados arriba, voy a tomar aire bien profundo y al largar el aire voy a dejar caer el tronco hacia adelante, los brazos, los brazos, la cabeza, relajo todo sobre las piernas, mantengo unos segundos, voy a relajar, vuelvo a tomar aire bien profundo y al largar voy a levantar despacito, el tronco bien suave, es lo último que voy a levantar, una vez que subió la cabeza, vuelvo a llevar los brazos hacia arriba, estiro bien los brazos arriba, tomando aire bien profundo, largo el aire y me dejo caer hacia adelante despacito, mantengo, mantengo, mantengo unos segundos y subo suave, despacito levanto el tronco, voy a tomar un aire, enmedece la cabeza, última vez, llevo los brazos arriba, estiro bien, tomamos aire bien profundo, largo y me dejo caer. Me dejo caer hacia adelante, tomamos aire bien profundo, largo, subo, enderezo y la cabeza es lo último que levanto. Bien, ahora sí me voy a acostar sobre la silla, dejo caer la espalda hacia atrás, voy a llevar la rodilla al pecho, voy a abrazarla y apretarla lo más fuerte que pueda en el pecho y voy a mantener. Voy a aflojar, voy a bajar, voy a llevar la rodilla izquierda al pecho, abrazo bien fuerte y mantengo. Bajo, suave, una vez más voy a tomar aire bien profundo, alargar, subo la rodilla derecha y ahora cuando tengo la pierna arriba voy a hacer círculos con el pie. Voy a mover el pie a un lado y al otro, extiendo y flexiono el empeine, movilizo bien la articulación del tobillo, bien flojito, aflojo bajo, tomo aire largo, lo mismo con izquierda. Vuelvo a acercar al pecho y hago círculos con el pie, a un lado y al otro. Más adelante estoy sentada en la silla, más fácil es acercar la rodilla al pecho, traten de relajar la cabeza, aflojo. Me quedo ahí, estirada hacia atrás y voy a tratar de cruzar las piernas, ¿sí? Cruzo la pierna derecha sobre la izquierda, bien cerradas. Voy a aflojar, bajo, tomo aire largo, subo, cruzo la izquierda sobre la derecha. Bien, aflojo. Ahora voy a hacer lo mismo pero sentada derecha, ¿sí? Voy a levantarme de la espalda y voy a cruzar la pierna derecha sobre la izquierda. Mantengo. Aflojo y voy a cruzar la pierna izquierda sobre la derecha. Bien, aflojo. Una vez que estoy ahí, voy a estirar la pierna derecha hacia adelante, dejo caer el tronco. El antebrás izquierdo lo voy a apoyar sobre el muslo izquierdo. La mano derecha va a tratar de tocar la punta del pie. Si no llega, toca el tobillo, la pierna o la rodilla, ¿sí? Pero lo que hago es bajar el tronco y tratar de mantener la pierna extendida. Ahí estoy estirando. Si yo bajo el tronco y la pierna se me flexiona, me quedo arriba, ¿sí? Hago un poquito de fuerza con el pecho hacia adelante, pero la pierna trato de mantenerla extendida. Mantengo ahí. Bien. Aflojo. Cambio la otra pierna. Extiendo la izquierda. Si puedo voy, me tomo la punta del pie. Aflojo. Me dejo caer hacia atrás otra vez. Con las piernas extendidas voy a apoyar el talón derecho sobre la punta del pie izquierdo y voy a bajar la punta del pie, ¿sí? Que apunte hacia mi cara. Estiramos bien los gemelos. Aflojo. Cambio. Vuelvo a apoyar el talón. Izquierda la punta del pie derecho y bajo la punta del pie hacia mi cara. Bien. Aflojo. Aflojamos bien las piernas. Bien. Ahora sí me puedo sentar bien derecha sobre la silla. Voy a trabajar con el brazo derecho. Lo voy a extender hacia la izquierda, por delante del pecho. El brazo izquierdo empuja y ayuda a que vaya hacia la izquierda. Lo que hago es llevar el hombro un poquito hacia adelante, ¿sí? Ese es el trabajo. Ahí mantengo. Aflojamos. Tomo aire largo, el otro brazo. Brazo izquierdo hacia la derecha, mano derecha es la que ayuda. Bien. Aflojamos. Voy a dejar, así como estoy con la espalda derecha, voy a dejar caer el brazo izquierdo hacia la izquierda, el brazo derecho por arriba, busca ir hacia el lado izquierdo y ahí mantengo. La cola bien apoyada, estiro toda la parte lateral derecha. Cada uno sabe hasta dónde puede llegar. Vuelvo despacito, aflojo. Tomo aire largo y me voy con el brazo izquierdo. El brazo hace fuerza hacia la derecha y la cola hace fuerza hacia la silla. Ahí está el trabajo. Aflojamos. Tomamos aire bien profundo, voy a cruzar los dedos de las manos. Largo el aire, estiro los brazos hacia adelante, escondo la cabeza entre los brazos. Voy a redondear mi espalda, voy a jorobarla. Aflojo. Tomamos aire bien profundo, largo. Lo mismo, pero la espalda ahora se mantiene derecha. Cabeza derecha, espalda derecha. Llevo bien los hombros hacia adelante. Aflojo. Aflojamos bien los hombros hacia atrás. Aflojamos los hombros hacia adelante. Bien. Bien suave y manteniendo la espalda derecha, voy a dejar caer cabeza a un lado y al otro. Tomo aire cuando voy al medio. Largo el aire cuando cae a un lado. La oreja derecha baja al hombro derecho. La oreja izquierda baja a la hombra izquierda. Bien. Tomamos aire al medio. Largo. Dejo caer hacia la derecha y ahí mantengo. Ahora, mano derecha va a apoyarse sobre la oreja izquierda y empuja hacia la derecha. Despacito y ahí mantengo. Estiro todo el cuello del lado izquierdo. Que no duele, ¿ah? Bien. Ahí como estoy, lo que voy a hacer es girar la cabeza despacito y voy a buscar mirarme la axila. Mantengo ayudándome con la mano. Ahora, aflojo suave, tomo aire bien profundo. Largo, dejo caer la cabeza hacia la izquierda. La mano despacito, empuja. Desde ahí tomo aire y al largar voy a girar despacito la cabeza. Voy a buscar mirarme la axila. La mano sigue empujando suave. A, aflojo, vuelvo al medio. Ahora voy a girar la cabeza. La cabeza hacia el lado y hacia el otro, bien suave. Un no bien grande. Voy a mirar a la derecha. Tomo aire largo, voy a mirar hacia la izquierda. Tomo aire largo, voy a la derecha. Tomo aire largo, voy hacia la izquierda. Bien, ahora lo mismo, pero voy a ir y venir arrastrando el mentón por el pecho. Voy, miro a la izquierda, bajo, mentón por el pecho y voy hacia la derecha. La espalda siempre lo más derecha posible. Por un lado, por donde, voy al otro lado. Una vez más. Bien. Voy al medio. Ahora, aflojamos. Bien, levanto la cabeza hacia adelante. Ahora voy a llevar las dos manos atrás. Tomo aire bien profundo y dejo caer despacito hacia adelante. Estiro las vértebras cervicales. Busco acercar el mentón al pecho, manteniendo la espalda derecha. A, aflojo y sub. Y el último ejercicio. Voy a imaginar que voy a escribir con la punta de la nariz y voy a hacer el símbolo del infinito, o un ocho acostado, bien grande, llevando la cabeza. Abajo, arriba, bajo al medio y lo mismo al otro lado. Ojo el cuello. Esto lo puedo hacer si el cuello está sano. ¿Alguna molestia? ¿Alguna molestia? ¿Alguna hernia? ¿Alguna hernia? Y lo voy a hacer una vez más. Voy a estirar los brazos bien arriba. Estiramos a un lado y al otro. Aflojo y largo. Bueno, despacito vamos a ir agregando ejercicios. Con el correo de las clases también vamos a irnos a trabajar a la colchoneta. Cada uno sabe, bueno, hasta dónde puede hacer, qué es lo que puede y qué es lo que no. Bueno, espero que les haya gustado y nos encontramos en la próxima clase. Vos quédate en casa que yo también me quedo en mi casa. Chau. Vos quédate en casa.